Esa canción está linda Bueno, vamos aquí, vamos aquí Vamos de bachata Dicen por ahí Esto lo gasta Si tú estuvieras Sé que mi mundo será diferente Tengo el destino y mi mundo en su suerte Y volvería, señor, de primavera Vuelve mi reina Que a mi vida se me salga mal Que tanto el alma me está destrozando Y aquí a mi pecho nunca ve más pena Si tú estuvieras Hoy que no estás Esta triste ciudad Es un infierno Hoy que no estás Las noches son más dignitas Y son más bellas Porque te vas Por este cielo azul Que es nuestro cielo Vienes como llorar El alma mía Al escampar Se ven los pagaritos Besando el cielo Y aquí estoy yo Y aquí estoy yo Que soy un loco más Todos me digan Vuelve te pido Porque mi pobre alma no lo existe Dime que todo esto ha sido un sueño Quiero respetar Quiero respetar De esta pesadilla Vuelve porque yo te necesito Y tú eres mi destino Vuelve que me perdones la vida Perdóname La vida Perdóname La vida Mira yo quiero que Marchela suba aquí Marchela ven acá Ven por aquí Marchela Vamos a ti ¿Qué pasa? Oye tú eres el anfitrión de esta noche Ven acá Esteban 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 Mira yo quiero Yo quiero que me lo den acá Mira Marchela Es el anfitrión de esta actividad tan especial Marchela Es por él que yo lo hago Oye Marchela es Marchela es mi papá Mi amigo personal Subí aquí por eso Porque yo estoy con mi esposo ahí Que está ahí Hasta mi esposa Mi esposa ¿Dónde está? Ven ahí Por mi esposa Ven ahí que vine ahí con Yo estoy con mi esposa Descansando aquí Hoy Único día Y vine a cantar La gente del pueblo Lo que paga la entrada A la pobreza de Torito Torito Ya que Marchela Es tan tímido como yo Yo quiero que sea Esteban Rosario Esteban Yo quiero que tú Agradezca la presencia esta noche De nuestro amigo El Torito De verdad que está aquí Que de verdad que es un orgullo Para nosotros Santiago Déjame un aplauso bien fuerte Vamos Vamos un aplauso bien fuerte Vamos Esteban Mi hermano De eso lo digo Bueno La verdad que En el poco tiempo que tiene Después de la residencia En Santiago Nos vemos sentir orgullosos Los santiagueros Que ustedes han escuchado La humildad La sencillez Y además Es el mejor cantante del mundo Bueno Ustedes han escuchado La bachanda luego La recombustos Romeo Vale más Perder un minuto Que perder la vida En un segundo Nuestra voz Se nos contagió Ese virus Malindo Que da Profundo Aquel cariño Que existe una vez Se encuentra En un segundo